Tras varios meses de investigación, finalmente el imputado identificado con las iniciales RMCO, ex tesorero del municipio de Alhue, aceptó enfrentar un juicio abreviado y así concluir este caso que conmocionó hace algún tiempo a dicha comuna. Los hechos se remontan a 2012 cuando se descubre que fondos municipales fueron tomados indebidamente por quien en ese momento ejercía el cargo de tesorero municipal. Tras nueve meses, RMCO hizo devolución de 65 millones de pesos como una forma de resarcirse del monto malversado. La fiscal jefe de Melipilla, María Isabel Castro, hizo un relato de los hechos ocurridos en este tiempo. Estos hechos ocurrieron dentro de la Municipalidad de Villalhue. Nosotros acá tenemos dos imputados formalizados, que uno es el exalcalde, don Junit Sepúlveda. Él estaba formalizado por una figura culposa, en donde la pena es bastante baja. Él, en el día de hoy, no fue condenado, pero sí quedó con una salida alternativa y suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año, en donde dentro de este año tiene que fijar domicilio, firmar independencia de la Fiscalía y además efectuó un depósito de 500 mil pesos a la Ilustre Municipalidad de Villalhue. Si bien esos 500 mil pesos es algo casi simbólico, esto es porque dentro de toda la investigación arrojó que algunos cheques de la Municipalidad de Villalhue no eran firmados por el alcalde, sino que a él le habrían falsificado la firma, situación que obviamente tendríamos que seguir investigando. Respecto de la condena que recaerá en el ex tesorero municipal de Alhue, el Ministerio Público está solicitando cinco años, los que podrían ser con algunos beneficios que considera la actual legislación. Ese imputado salió condenado, se dictó ya un veredicto condenatorio, sin embargo, ¿a cuántos años, a qué tipo de inhabilidades? Eso lo vamos a conocer el día lunes, de que por la complejidad precisamente de esta materia, se va a dar lectura de sentencia el lunes. Ahí ya sabremos en concreto cuántos años le van a imponer, con qué tipo de beneficio y qué tipo de inhabilidades también. ¿Cuál es la pena que están ustedes solicitando? Nosotros estamos solicitando la pena de cinco años, debido a que estamos reconociendo dos atenuantes, que es la colaboración por haber aceptado este procedimiento abreviado, y además la atenuante irreprochable conducta anterior, ya que este imputado, nunca había sido condenado anteriormente. Es por eso que solicitamos la pena de cinco años, la pena copulativa de multa de 11 unidades tributarias mensuales, las penas legales y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Sumado a ello, este imputado Chaconolguín, administrativamente y a través de un informe de la Contraloría General de la República, fue destituido ya hace algún tiempo de la Municipalidad de Villalhue. Fue requerida, si se puede tomar como un atenuante, el hecho de que el ex tesorero municipal de Alhue, al haber devuelto dinero, se influye en la sentencia que se leerá este lunes 15 de julio. Bueno, esas son las pretensiones de la defensa, quienes efectivamente están solicitando que se dé por configurar esa atenuante, que se entiende cómo reparar con celo el mal causado. Nosotros como Fiscalía y también el abogado del Consejo de Defensa del Estado, nos opusimos porque entendemos que acá lo que se depositó fueron 65 millones, que es un monto muy cercano a lo mal versado, y además porque entendemos que el celo, es decir, la preocupación por parte del imputado de resarcir el perjuicio no es tal, porque de lo contrario hubiese depositado inmediatamente y no nueve meses después de la formalización.